ya o la gente vamos con el correo vamos a reclamar el premio el primer lugar de recuperar bastante oro me estoy quedando sin oro este auto sí vamos con Rats Rats ya esta es el tiempo vamos a ver como nos va 3 2 1 peli 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 bien 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 a ver no ya el joystick tiene ese problema a ver y ese es la conexión micro usb a la al joystick no es la conexión del como del adaptador al al celular mira ahora si viste ahora funciona todo super bien cuando se me deje perder el joystick 4 de play 4 voy a comprar uno de play 5 con un cable original que sea usb a usb peli peli asi no tiene adaptador bien 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 Mr. Happy Mr. Happy Mr. Happy mas crucial si 3 2 1 hay 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 que ver ajaj asi montando el auto pang ahí si bien bien mis carga 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 perfecto casi perfecto el poder de del Mr. Happy no lo voy a usar porque me puede afectar a mi mismo así que, no, choca con cosas ya, vega, lo sigues chocando cosas por acá ahora este ahora si puedo usar el poder de Mr. Happy el doble, el doble que me de el teletransportal no me sirve lo único que necesito es un teletransportal no, no te vayas, no te vayas no, iba también ya, ahí como choco voy primero pero se puede hacer mejor ya vamos con esta 3, 2, 1 a ver un toro, un toro salvaje a estos no los choco porque siempre voy por este lado es este, es este, chulo no, no alcance no, no alcance teletransportalte no, no alcance a hacer lo que quería hacer what? como gira el auto gira bastante esta, esa, ahí no, comenzaron a cortar el vecino vamos, vamos vamos necesito alcanzarlo necesito algo bueno no 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 tengo nada no, no alcance uy, tan protegido a veces no me di cuenta vamos con este fuego y hielo fire and ice vamos a ver no vamos vamos a este no está en modo espejo así que está bien como toca muchas veces el modo espejo este se acabó mis dos habilidades mis dos poderes la pregunta me la podrá robar ahora no el atajo necesito el atajo no vamos vamos es leyland si con su habilidad no, no acá gira 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 un poco de fuego no 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 me ataques hay especialmente el chico de las bombas no no agarré nada y gasté inútilmente a ver que me dan el toro el toro salvaje no, era el otro lado no he chocado nada choco algo listo primer lugar vamos con esta char hardball me gusta esta tapa dos uno no 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 igual utilizo el policial por si vas antes que me lo roguen son re ladrones así que no no me robaron el otro ¿qué me das? te puedo, te puedo pegar te alcanzo te alcanzo a pegar maldito vamos acá no vamos utilizo mi habilidad ahora si perdiste vamos con los cohetes vamos llega listo primero vamos con esta no publicidad publicidad 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 publicidad 3 2 2 1 o ese auto me gustó me gustó está pintado el color lila morado porque morado no es rosado vamos por acá gira 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 bastante bien el auto un poco de cambio eso eso también me sirve no me robaron me robaron mi protección vamos vamos algo para chocar si eso sirve sirve no 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 activamos el tiki a ver que nos dan algo bueno ya vamos de nuevo con el intento y sacarnos una foto que no saquen la miniatura 3 anos y la saque que cuando había olvidado que la había sacado al inicio luego el doble mío el doble mío bien el nitro ahora sí por acá sentí que no tiró nada el auto el auto si es verdad no tira nada no gira nada nada de nada pero es un auto super grande y un choque lo frena bastante porque debería ser más fuerte el auto tendrías que ser más fuerte y qué tan débil es muy débil el auto 11 hice más tiempo igual ya lo voy a dejar hasta aquí así que nos veremos en otro momento adiós chau 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 chau